¡Qué bonito, mi gente! ¡Vámonos! ¡Arriba de cubio, mis amigos! Se llama La Muerte del Marín, 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 la Malabunda. La Muerte del Marín, 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 la Malabunda. La Muerte del Marín, Marín, la Malabunda. La Muerte del Marín, 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 Marín. De la boca me pongo a reposar De la boca me pongo a reposar De la boca me pongo De la boca me pongo a reposar De la boca me pongo a reposar De la boca me pongo a reposar Y vámonos a la siguiente, mis amigos Y recuerden que los traileritos llegando, llegando, llegando Y haciéndolo, hombre Y continuamos Y se llama No le hace que le aunque No le hace que le aunque No le hace que le aunque Y baile No le hace que le aunque No le hace que le aunque No le hace que le aunque Acabo que conté, no lo sé que conté Acabo que ya, ya, ya Y no lo sé que le hago que chiquito Venimos, ahora Me prometiste, pensí, otro mal que yo quisiera Me juraste que sería, yo la gente, para mí Me decidiría, todo lo que yo he soñado Me tendría que casarme, todo lo que yo he soñado No le hace que le hago que Acabo que con que No le hace que con que Acabo que le hago que No le hace que le hago que Acabo que con que No le hace que con que Acabo que ya, ya, ya Uy E eso fue nostre meses Odeye E E E E E E E